El catedrático e investigador de la Universitat Politècnica de València, Vicente Boria, ha sido nombrado nuevo fellow member del Instituto Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Con este nombramiento, Boria pasa a formar parte de los más destacados expertos del IECubo, una prestigiosa sociedad que cuenta con más de 400.000 miembros repartidos en más de 160 países. Es un reconocimiento a la trayectoria científica individual, pero sin duda en ese reconocimiento ha contribuido en gran medida la enorme y excelente actividad investigadora del grupo de investigación de microondas que superviso. En el nombramiento como fellow del profesor Boria, el IECubo ha tenido en cuenta sus contribuciones científicas en el modelado electromagnético y en nuevas técnicas de diseño de circuitos de alta frecuencia para aplicaciones de alta potencia, entre las que se encuentran los sistemas de comunicaciones espaciales. La nominación cita las contribuciones que hemos realizado en el ámbito del diseño de filtros y multiplexores para aplicaciones de alta potencia, que es un poco el principal ámbito temático que desarrollo junto con los compañeros del grupo de investigación. Estos componentes pasivos los diseñamos para que se integren dentro de cargas útiles de los satélites de comunicación. Trabajamos en aplicaciones espaciales y en colaboración muy directa tanto con la Agencia Espacial Europea como con el Consorcio Espacial Valenciano a través de los laboratorios que tienen instalados en nuestra universidad. De cara al futuro, sus retos más inmediatos son el diseño de nuevos circuitos de alta frecuencia que ofrezcan mayores capacidades y prestaciones en términos de reconfiguración y manejo de altos niveles de potencia a las cargas de las futuras generaciones de satélites. Estamos trabajando actualmente en la exploración de nuevas tecnologías, de nuevas soluciones para estos componentes para futuras aplicaciones espaciales, en concreto para las que demandan mayores requerimientos y tienen mayores retos en los próximos años, como pueden ser el sistema de navegación por satélite Galileo o las pequeñas plataformas espaciales para poder distribuir lo que se conoce como el Internet de los satélites y también en satélites de comunicaciones comerciales en bandas altas de frecuencia.